Te ves tan bella, así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja este cristal Te quiero a solas Toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte Entre las flores con mi pesar Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Te ves tan bella Con tu ropita Sentir de perlas Te veo risueñar Te siento libre Te siento libre Te veo serena Te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Están libre Y me duele pensar que no pude llegar Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal